Decidimos empezar a explicar qué es este fenómeno de por qué de un día para el otro nos levantamos y resulta que somos 20 o 30% más pobres. Somos un grupo de estudiantes de distintas facultades que intentamos de alguna manera entender, interpretar lo que pasa para después luego salir y transformar algo. En este caso con la participación de un docente de la Facultad Económica. Sí, obviamente como en mi caso estudio Historia y hay chicos de todas las facultades y entendiendo que son fenómenos complejos decidimos invitar al profe, lo llamamos cariñosamente Zamba, a que venga y dé un paneo más general y un poco más desde la perspectiva de las ciencias no económicas, un poco más duro pero intentando bajar a la realidad concreta de cómo nos afecta esto en el día a día. ¡Gracias!